Se lo mandan a supportear al que tiene más MMR, weón. Viper y Templar piquean, ala. Ese es para el Visterback, por favor, no me falles, ma... ¡Mare! ¿Quién chucha será medio, weón? Viper. Pa, bien que saque esta. Ah, es Vatrader medio, creo. Esta weba es Solf. Estos dos son supports. ¿Quién chucha? Ah, Visterback Carry. Para bien que saque ese F, porque... Porque no tengo ningún daño físico para las torres. Era que saque con tres mantos como el Sky. O sea, aparte de ser malo, es muy tóxico, weón. Uyara, es Vatrader medio, creo, ¿no? No, no, no voy a comprar nada. No sé si es Vatmedio. ¿Será Vatmedio? Me voy a arriesgar. Si no es Vatmedio... Fedeo. Sí, creo que es Vatmedio. No, creo que sí. Mi mago ya está cagado ya, ¿no? Bueno, ustedes ni cagando van a ver lo que me pasa a mí. Madre weón. ¿Por qué, weón? Día de m*** de causa. Ni tu vieja me ayuda a conocerse el marido. Madre weón. ¡Oh, esto! ¡Ah! Tipi out. Buena. ¡Hala! Hasta porquería. Hasta que se me traba el mago, weón. Hasta que se me mueve todo el mago, cagosa. Que paz descansen, no, weón. Mira, weón, se me mueve solo en la pantalla, cagosa. Está subiendo el Vatwafel. ¡Hala m***! ¡Hala m***! ¡Fuck uno más, gente! ¡Fuck uno más! Las runas, porfa, de 10. ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Bien m***! Pero todos los modos que he usado Espérate Viper con Atos Atos con Viper Medio, medio O lo alza, le casteo, le casteo Confía en ti, Caos Confía en él, ya Confía en él, ya ¿Qué pasa si casteaba Y cancelaba Porque no confía No confiaba Y no pasaba Y se iba el Viper sin castear Tenía que confiar, no más gente Gente, ¿alguno de ustedes Saben si es que puedo ver Si tengo mi Steam abierto en otro lado? ¿Sabes si se puede ver? Traté de averiguar, pero no O sea, aparentemente no se puede Algo así como pasa en Facebook Que puedes ver en qué PC Se has iniciado Si sí Steam móvil Steam móvil O sea, yo lo chequeé desde la PC No desde la aplicación de Steam Pero no me ha llegado ningún correo De que han iniciado sesión o una p*** así Pero... Tapia arriba de la Benje Hay que jugar en este Warped No se vayan Cuidado, cuidado No me hagas Este móvil le das al escudito Y luego a la ruedita Al escudito Y luego a la ruedita Pero esa hueva no es para ver En qué lugares se ha iniciado sesión O sea, la única huevada Porque ya me ha pasado Cuando uso otra cuenta Y el dueño de la cuenta Entra a esa cuenta El mouse se me... Es como si alguien controlara tu... Tu click, pues huevón Ahí te sale Te dice hasta el IP de la PC Donde se inicia Esa era la otra opción Porque literal Mi mouse no se me ha caído Ni m*** de nada Confío de nuevo Confío de nuevo o no No, ahorita por ejemplo Mi team me está cargando acá O sea, tampoco es que no estoy haciendo ni m*** de nada Pero ellos están haciendo más que yo Hasta que se me mueve el mouse O sea No sé, no sé huevón No sé cómo explicar lo que me está pasando Pero se me frisea cuando lo muevo Ustedes no pueden ver ni cagando A ver, voy a entrar En el escudito En el escudito Dicen ¿Lo cargaste? Sí, está cargado A ver, esta huevada siempre lo cargo Duro Oye, ahora ya le están jugando ¿Tres dueleнутa? Tres dueleнутa? ¿Tres dueleнутa? ¿Tres dueleuta? ¿Tres duele karşı? ¿Tres duelequién? ¿Ve an不起‼ ¿Tres duele Terazita está retardada? Aló otro pe... Fíjate en el receptor, está al lado del mouse y no en tu... ¿Ves? La única PC es esta, me imagino que esta PC es la mía. Ah, ya vi ya. ¿Dónde está? Todo me ha salido mal hoy, caosa. Estoy triste, caosa. Vamos a ir roja, mano. Estoy tepeando, mira, miren a Alvara, miren a Alvara. Estoy tepeando, estoy tepeando. Alza uno. Me hagas eso, ¿qué causa? La otra Sarn hijo de p***, ¿no? Ya, causa de bajarla, te sales. Vamos a mandar a Mantas. Oh, yo, 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 yo. A ver esta bien llevado el c***o Estaba esperando para el c***o el c***o Tienes que darle tercera al vara nomás y que el se meta solo Trata de no morir ahí, zafa nomás La gema causa aún No sabía ya Va que, va que El baldo ha tepeado arriba Ah nos esta tepeando abajo ahorita Que tormento le hicieron Tiene a Aegis ese huevo No lo puedes marcar con tercera del greenstrap Que desastre aún Métete P mano, métete por favor Esta la gema ahí tirada Mano, compra BKB huevón, compra BKB No, no vas a servir huevón contra Viper No, no, no La c***o era no mejor para No, no se, no se huevón Osea No, no siento que tu area esta haciendo daño Necesito que te metas tu huevón, no, no yo Osea Osea Tiene que mi Otro C***o, osea Que no saben, no saben como C***o armar a sus héroes, no Me da igual Ya se pierdo Me da igual Solamente quiero ir al casino Y irme a dormir Ahora se me bajan los FPS C***o Que Ah, que fatal No Eso no tiene queso Ulti Segunda que fue Mira tu c***o lo que hace Tiene Me quito No tengo nada Me quito No tengo nada Armate para carrear, BREW No se como chucha se arman los BREW Para carrear, no hay contrabondo Pero Mira, vara Tiene que estar el BREW C***o No me puedo mover nunca Medio, medio, medio Ah, tengo ese asno Acaba de meter lazo Acaba de meter lazo Ya, barraca, barraca Aunque no hay guay Ven, ven, esta guay, vamos Listo Listo Por que te tepeas asi Huevo Ya va que ven ustedes Los FPS Rompera, no rompe esa m***a No había creeps No era en el planning Si, era vaquear nomas Que tiene este c***o Saca verde, satanic Dime la zona 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 Están arriba Estos dos huevos Es tonta solo Mira este c***o Vamos juntos, vamos juntos Hay que matarlo Acaba puede ser guardado Templo Temprar esta en medio Radiant's turret has been killed Madre click de- DIOS MI MAUS TEMPLER, TEMPLER TEMPLER, TEMPLER TEMPLER Estoy yendo, estoy yendo No puedo moverme, mi MAU, jodan... No veo nada Mira, no puedo ni siquiera cambiar mi... ¿Que hizo esa templar causa que no vino a pelear, ah? Ya fue gente 7. Ojalá me hayan dado más de lo que perdí en el anterior. Me lo merezco por ganar con más mal logrado. Toca estudiar. En VIP todavía me dan caos a un 28 y acá me quitaron como 19. No sé qué hacer. Es porque el lado óptico del mouse está funcionando mal. Yo también creo que es lo mismo. Yo creo que esta vaina de acá, esta cosa, está funcionando mal. Es esto. Ahí tonito. Yo creo que esa vaina está cagada. ¿Algún técnico? Sí, pero pueden ser mil cosas. ¿Podrías explicar qué le pasa a tu mouse para ayudarte? O sea, mi mouse es como que a veces simplemente deja de funcionar.